¡Lore! ¡Ven, Lore! ¡Ven para acá, mi Lore! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¡Qué bueno! Te veo contenta con una sonrisa. Pero voltea para todos lados, así como diciendo, ¿ahora qué hice? ¿No? No hiciste nada, simplemente quiero platicar un poquito contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Tranquilita. Tranquila. Oye, Lore, ¿has soñado con ese primer beso? Pues sí, siempre, ¿no? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo te lo imaginas que va a ser? Especial. ¿Qué tan especial? Pues no sé, no sabré cómo describirlo. Vas a sentir así maripositas, es lo que quieres sentir. Sí. ¿No? Sí. Juan Carlos Acosta, acompáñame acá para que le digas a Lore. Un poco acerca de ese primer beso, que siempre es bueno tener un consejo de un especialista. ¿Cómo estás, Lore? Bien, gracias. Bueno, hoy quiero platicarte mucho acerca de esta experiencia, que soy seguro que en algún momento la vas a vivir, pero quiero que sea realmente algo muy especial, y por eso quiero cubrirte los ojos e irte relatando algunas cosas. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Ahí está bien? Simplemente escucha, Juan Carlos. Sí. Y déjate llevar, Lore. Sí. Ok. ¿No ves nada ahí? No. Sí, estás viendo todo, te estoy viendo los ojos. No, no, no. A ver, ahí está, ahora sí ya no ves. Pero tú, relajada. Ok. ¿Podemos bajar un poquito la intensidad de la luz aquí en el foro, poner una música romántica, para que el corazón de Lorena se vaya como preparando? Lorena, quiero comentarte que el beso es una situación fisiológica muy compleja, donde vas a involucrar 34 músculos de tu rostro, y se dice que involucramos hasta 112 músculos corporales. El beso, obviamente, al ser una experiencia tan compleja, tiene que haber una conexión. No quiero mostrarme moralista, ni tampoco como muy anticuado, pero para mí el primer beso tiene que ser algo sumamente especial. Al besarte con alguien, se liberan con muchas sustancias dentro de ti, se empieza a liberar una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor y del apego, otra hormona que se llama endorfina, que te va a dar felicidad, y dopamina que va a ayudar al placer. Incluso hoy en día sabemos los especialistas que nos dedicamos a la ciencia del amor y del erotismo, y sobre todo a la salud sexual, que besarse constantemente con su pareja puede ayudar a disminuir muchísimo los conflictos. Y se queman calorías. Se queman calorías y algo bien padre, disminuyen los niveles de colesterol. Así que besarse tiene mucho significado. Vamos a llevarte a ese momento, Lorena. Ponte así de perfil. No tiembles, Lorena. No, es que no te paga. Así. Relájate. Respira profundo. Ok. Baja tus manos un poco. Vamos a poner aquí a un galán frente a ti. Queremos preguntarle al galán si trae perfume. Con su cabeza nos dice que sí. ¿Tienes aliento fresco? Ok. A ver, vamos a darle algo para el aliento fresco. Pero por si acaso. Creo que tenemos que estar como preparados en ese momento. No venías preparado, ¿verdad, Juan Carlos? Vamos. Ok. Puedes tomarle las manos a ella, por favor. Suavemente. Lorena, vamos a imaginar que estás en ese momento del primer beso. Y entonces, con mucha imaginación, en fracción de segundos, tú tendrás que pensar muchísimas cosas. Si la persona que está frente a ti es el indicado para poder recibir esta maravillosa experiencia. ¿Por qué le estás otorgando a esa persona ese privilegio? ¿Qué te ha dado esa persona a lo largo del tiempo que lo has conocido para hoy decidir que él es la persona especial? ¿Qué vas a entregar tú en este beso? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu cerebro para poder vivir como esta experiencia? Y entonces, él se va a acercar poco a poco a ti. ¿Qué quieres encontrar en esta persona que vas a besar? Mucho. Velo diciendo. ¿Qué te gustaría encontrar en esta persona? Ay, es que voy a llorar. No, no llores. ¿Por qué? Bueno, puedes llorar de emoción, obviamente. ¿Qué es lo que sientes, Lorena? Mucha energía. ¿Mucha qué? Energía. Ok. ¿Y esa energía es linda? ¿Qué siente tu corazón cuando estás pensando como en ese momento? No sé. Mi ilusión. Es que no puedo describir en este momento. Te da seguridad la persona que está frente a ti. Acerca tu rostro un poco a ella. Sientan su respiración. Si ese fuera ese momento especial, Lorena, ¿qué le dirías a esa persona que está frente a ti? ¿Qué es lo que está sintiendo tu corazón? Tiene que ser alguien que realmente lo merezca. ¿Qué le dirías? Que siento, no sé, muchas cosas que me mueven. ¿Como cuáles? Nervios. ¿Qué más? ¿Cómo se siente tu corazón? Felicidad. ¿Qué más? ¿Qué es lo que vas a entregar tú en ese primer beso, Lorena? Amor. ¿Qué más? Ilusión. ¿Qué más? Felicidad. ¿Y qué le pedirías a esa persona que está frente a ti al besarte? ¿Qué te tiene que garantizar con su corazón y con su cerebro? ¿Qué es lo que tú necesitas? Seguridad. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Quizás. ¿Ok? No sé. ¿Puedes darle un abrazo para que sienta esa seguridad? ¿Qué sientes, Lorena? Seguridad. Seguridad. ¿Qué es lo que te transmite esta persona que está frente a ti? Confianza. Energía. ¿Qué esperas del primer beso? ¿Qué tiene que ser para ti? Puedes bailar un poquito con ella, lentamente. Darle una vueltita. Puedes acariciarle su espalda. Exacto. Acaríciale su cabello. Y con tus manos y con tu cuerpo le vas a decir que esa persona que le va a dar su primer beso sí existe en algún lugar y que ella tiene que ser paciente para poder esperar. Que ese primer beso no tiene que ser solo espontáneo y solo a la y se va y solo por una hormona o solo por una emoción mal fundamentada. Dar un beso significa entregar el alma y abrazar el corazón. Pero se lo puedes ir diciendo con ese abrazo y con esas caricias, por favor. Y vete despidiendo poco a poco de ella. Besando por este momento solo su mejilla. Y después le aprieta sus manos. Toca sus manos. Así como te imaginaste este beso, Lorena, y así como sintió tu corazón, nosotros esperamos y deseamos que así sea tu primera experiencia. Y agradecele con tus manos a esa persona lo que hizo por ti, Lorena. ¿Qué le quisieras decir? ¿Lo digo? Sí, 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 tú dile. ¿Qué le quisieras decir por esta experiencia que te hizo vivir? Gracias por hacerme sentirme segura, por vivir esta experiencia bonita. Lo voy a guardar para toda la vida. ¿Fue especial? Sí. Ok. Se van despidiendo poco a poco, soltándose de las manos. Y muchas gracias. Lore. ¿Voy a quitar esto, Carmen? Sí, gracias, Juan Carlos. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tranquila? ¿Te gustó la experiencia? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando se dé ese primer beso, te va a gustar aún más. Espero que sea ese beso que estás esperando, que sea especial, como le dijo Juan Carlos. Tú vas a sentir cuándo es el momento y quién es la persona indicada para dárselo. Claro. ¿Ok? Lo importante, Lorena, es que podamos también transmitir un mensaje a quienes nos ven en pantalla, que el contacto con otra persona, cuando lo hacemos de corazón y cuando lo hacemos con esta ilusión, esperando ese momento especial, se disfruta muchísimo más y va a marcar nuestras vidas. Y algo que yo puedo decirte es que qué linda te ves, hoy que te amas más y sigue siendo paciente. La persona que toque por primera vez tus labios lo tiene que merecer. ¿Sale? Gracias. Gracias, Juan Carlos. Lore. No te me vayas, Lore. Lore. ¿Por qué no? Quédate aquí sentadita en el portal. Son las 5 con 57 minutos. Aquí está Lore esperando por su flechado. Así que vamos a presentarlo. Y aquí está Benjamín. Bienvenido, Benjamín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Lorena, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Oye, yo te quiero preguntar algo. Claro. Dime tres cosas que no toleras en una mujer. Tres cosas que no tolero en una mujer. Que sea insegura, que sea traidora y que juegue con los sentimientos de los demás. Eso es lo que no tolero. ¿Has tenido buenas o malas experiencias en el amor, Benjamín? Sí, he tenido malas experiencias. ¿Malas todas? ¿Una buena? Casi todas. Casi todas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha tocado? Mi última exnovia fue un poco insegura, pero a la vez traidora. Bueno, me traicionó. Por eso decías eso, que no soportabas eso de una mujer. Así es. Por eso lo decía. Ok. Iker. Bueno, esta pregunta va para el flechado. Tienes un trabajo monumental, hermano. Te lo digo porque Lore es un corazonzote hermoso. Una mujer que a la edad de Lore no ha dado su primer beso y está célibe, se podría decir. Tienes que tener una experiencia brutal o hacerla vivir una experiencia brutal. ¿De qué manera tú vivirías esa experiencia o harías vivir a ella esa experiencia? Pues yo la haría sentir, la única mujer, le diría todo lo bonita que es. Pues haría ver sus ventajas sobre todo. Sería como que muy detallista con ella en ese ámbito. Y solamente me enfocaría, más bien me centraría en su corazón. Solamente en eso. Karime. Bueno, mi pregunta es para el flechado. Dicen que el primer beso no se olvida. ¿Tú qué harías o cómo tratarías a Lore para demostrarle que a lo mejor tú eres el indicado para eso? Sería muy cariñoso con ella. O sea, sinceramente le diría que yo podría ser su hombre ideal, que me diera una oportunidad y le demostraría cuánto la puedo lograr amar. ¿Por qué sería su hombre ideal? ¿Por qué crees? ¿Por qué creo? Sí. Yo considero que sería su hombre ideal porque he visto que tenemos algunas cosas en común. ¿Como cuáles? Pues los dos nos hemos dado como muy bien besos. Bueno, yo no he dado bien besos. ¿Has dado tu primer beso tampoco? No, tampoco le he dado. Lo máximo que... Y entonces la relación que nos platicas que te traicionaron, ¿no hubo besos nunca? No hubo besos, bueno, como se debe de una pareja. O sea, lo máximo que era fueron besos en la cachete. Pero nunca, tampoco he dado mi primer beso. Ok. Lore. A ver, ¿tú algo que me quieras preguntar? Sí. Me gustaría saber si eres celosa. Pues yo creo que todos tenemos nuestro lado celoso. Pero pues, o sea, no... No me consideraría... ¿Consideraría? ¿Sí, sí, sí? ¿Consideraría? Pues 100% segura porque pues... Pues no. O sea, no eres celosa al 100%. Tengo como... Por momentos. Ajá, o sea, poquito. ¿Poquito? Ok. Pero así de que... Muy, muy, muy celosa. ¿Alguna otra pregunta? Lore. Este, sí. A ver, ¿tú crees que en las relaciones son importantes los besos? Podría decir que sí. Pero hay que estar muy seguro de dar como esa confianza en los besos. Entonces tendría que conocer muy bien, o sea, a la otra persona, pero sí. Muy bien, pónganse de pie. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Muy bien, tú. Y están como en la misma frecuencia de los besos. Sí. ¿No? De hecho. Entonces... ¿Tenemos cita? Una cita. Gracias. Pero no. ¡Oy! Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Sí! ¡Bateado! Bueno, mi querido Benja. O sea, creo que esta padre es una buena experiencia. Que tal vez conozcas a este flechadito porque los dos están pasando por lo mismo. En realidad es que yo perdí muchas cosas con alguien que también era... Que nunca había pasado eso y nos esperamos mucho tiempo. Y es algo guau, súper bonito. Te hubieras dado la oportunidad. Bueno, pero pues al parecer no es precisamente lo que ella está buscando. Así que, mi querido Benja, lo sentimos mucho, caray. Gracias. Vamos entonces. Gracias. Venga, destíralo. Gracias. Muy bien. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.